La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafés presenta Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben una cosa? Estamos dando comienzo a otra edición de Destino Buenos Aires Un programa hoy para no perderse, se los puedo asegurar Comenzamos así Un sitio en una esquina emblemática de la Ciudad de Buenos Aires En la intersección de la Avenida Independencia y la Calle Mateu Un establecimiento llamado Bar de Cao Que ha cumplido sus jóvenes 100 años en el barrio porteño de San Cristóbal Un lugar que ha guardado durante todos estos años valiosos testimonios Y el recuerdo de quienes fueron sus habituales parroquianos Así como también de aquellos personajes caracterizados que han dejado lo suyo Con este marco tan particular y con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires El Bar de Cao realizó durante el año una serie de actividades Que fueron reflejadas en una programación especial Que incluyó homenajes, concursos y recitales para grandes y chicos En el cierre de los festejos, Destino Buenos Aires visitó este bar notable Y conversó con Leonardo Busquets, historiador y periodista Quien nos brindó el siguiente testimonio Leonardo, contanos ¿Qué significa para nuestra Ciudad de Buenos Aires Que un bar como este, el Bar de Cao Esté cumpliendo sus primeros 100 años? Significa una historia riquísima En uno de los barrios más populares de Buenos Aires Estamos en el límite del barrio de San Cristóbal Significa la conciencia de los que hicieron perdurar durante 100 años Un bar que fue almacén con despacho de bebidas Que fue restaurante Y que fue mantenido de esos 100 años 70 años por los hermanos Cao Inmigrantes asturianos que vinieron allá En una de las oleadas inmigratorias Y decidieron, como buenos asturianos Fundar en una esquina porteña Un almacén con despacho de bebidas Mantener viva la memoria de un barrio Mantener viva la memoria de una cantidad enorme De historias de vida Eso significa 100 años Para un bar que habrá cerrado dos meses Para restablecer su estética original Y que después siguió trabajando siempre Resistido con una oferta de precio y calidad Que siempre ha sido excelente Y que parece ser, a la luz de la experiencia acumulada Parece ser que ha funcionado bien También porque siempre el cliente El parroquiano, en fin Los que pasan circunstancialmente Se suman permanentemente Y han respaldado Pero no solo una oferta de calidad En cuanto a que buena mercadería Que precio accesible Que efectivamente lo es No, está esta estética Está el clima de bodegón porteño Está el clima de la barra de la esquina Está el clima del barrio Y como yo siempre digo A veces mencionás El lugar del nombre del barrio El lugar Y ya mencionando el lugar Sabés de qué barrio se trata Por eso es bar notable Por eso es sitio de interés cultural ¿No es cierto? Acaba un concurso de filete porteño Y hubo un concurso de poesía lunfarda Auspiciada por la Academia Porteña del Lunfardo Cuya presidenta, Otilia de Aveiga Además es vecina de este barrio de San Cristóbal Y así una cantidad de los Ah, son divertidísimos estos muchachos Los anti-gourmet, ¿no? Los que se dedican a fomentar El morfi en los bodegones A comer bien, ¿viste? Como en casa Y tuvimos la presencia De un querido amigo Que es Luis Brandoni Que en la oportunidad De ser declarado ciudadano ilustre De la ciudad de Buenos Aires Vino acá a compartir la mesa Con los anti-gourmet Bueno, una serie de actividades Que se han desarrollado Con artista Y que hoy tiene su punto final Con un escenario en la vereda Con los artistas que van a desfilar Con la entrega de premios Al concurso de poesía lunfarda Con la rifa de unos cuadritos De filete porteño de Memo Que es un artista de primer nivel Con esa cara que creo Tuvo a más de uno chacado Y aquel vestido rayado Que tus curvas dibujabas Y que donde ibas dejabas El pendal de Encamotar Yo viví buena parte De mi infancia segunda Y mi primera adolescencia Acá en el barrio de San Cristóbal Mi viejo me traía Cuando la parte de atrás Todavía estaba cerrada Y era la vivienda De los hermanos Caos Después se mudaron arriba Otra etapa, ¿no? Y yo tengo el recuerdo Del bodegón porteño Tengo la memoria viva De estos dos españoles Asturianos Con sus boinas Pegadas a la cabeza Ofertando el café Con... Ahí en el fondo Todavía guardamos, ¿no? Dos cosas Guardamos la caja registradora La fiambrera La cortadora de fiambre Y la vieja máquina de café Pero que nunca andaba Entonces los hermanos Caos Te decían No, no Hoy no anda Mañana sí Volvías al día siguiente No, hoy no anda Mañana sí Nunca anduvo esa máquina Ellos servían el café de filtro Y todo Pero era ese lugar Esa esquina de encuentro De bodegón porteño De amigos De barra De algunos Pícaros también Que andaban En la vida mala Por ahí Ese reducto Esa es la virtud De 100 años de vida Que se ha conservado Y seguiremos conservándolo Muchas gracias, Leonardo A ustedes Y un abrazo A todos Gracias por estar Romina Meti Venían un poco Buscando un porvenir distinto En Buenos Aires Y se cruzaron Y se cruzaron con esta esquina Los dos primeros Comercial de almacén Comercial de almacén con despacho De bebidas Lo inauguraron ellos Y a medida que fueron llegando Sus otros hermanos Los que después Quedaron con el negocio Que fueron Pepe y Vicente Continuaron con esta tradición Durante casi más de 70 años En ese entonces Se llamaba la armonía Se ingresaba al almacén Por la esquina de Independencia Y al despacho de bebidas Por Mateo Mira, prácticamente Está igual Obviamente se hicieron Algunas reformas Arquitectónicas Pero mínimas Por ejemplo Todo lo que es Los pisos Son originales Los muebles Las maderas La fidera de Pinotea Es la misma Que usaban los hermanos Cao Y también obviamente Hay parte de Las cosas que ellos usaban Para trabajar Como pueden ser Las balanzas La cafetera Lo que ya no está Por ejemplo Es el estaño Del mostrador Pero sí está el mostrador Y bueno Se conservó mucho Y eso es algo que Bueno Las hermanas Cao También celebran Que son las hijas Y nietas De Vicente y Pepe Porque se sienten Un poco Que entran al lugar En el que ellas mismas Crecieron Bueno A mí personalmente Me conmueve muchísimo Yo conozco al Bar de Cao De manera muy personal Y familiar también Lo vi Desde su nueva etapa Cuando comenzaba Así que tenemos Muchas historias Lindas acá Que cumpla 100 años Es un orgullo Como porteña A mí me hace sentir Que tenemos muchas cosas Y que las tenemos Que transmitir Muchas gracias A ustedes Gracias 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 Gracias